Buenas tardes a todos a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano les damos la bienvenida para este penúltimo capítulo sobre España visitando Madrid. El próximo jueves vamos a hacer recorrido, vamos a concluir con el recorrido de Madrid y si nos da tiempo iniciamos con el legado cultural de España y por supuesto vamos a tocar el Escorial y el Valle de los Caídos que normalmente se visitan en un mediodía desde Madrid. Aquí tenemos el escudo de Madrid o la bandera de Madrid que es este oso en el árbol de Madroño. Ese es el moto de Madrid, la ciudad del Madroño, del oso y el Madroño. Aquí tenemos la escultura que se encuentra en la Puerta del Sol que es digamos el centro geográfico de Madrid. A partir de la Puerta del Sol parten todas las carreteras y la Puerta del Sol se considera el kilómetro cero de todas las vías que convergen en Madrid. Aquí tenemos una vista de el nuevo Madrid. Generalmente tenemos la imagen de un Madrid. Alguien me decía es como 5 de mayo pero en grande. Y no, aquí ya podemos ver un Madrid ultramoderno como son casi todas las grandes capitales del mundo. Afortunadamente en Madrid estos rascacielos se han construido en las afueras del perímetro del casco antiguo de la ciudad. Porque si no hubieran destruido toda la armonía del centro, que es lo que hicieron también en París al designar el área de la defensa. Ahí se construyeron todos los grandes edificios modernos, salvo la torre de Montparnasse que sigo insistiendo. Se me hace una tremenda equivocación que vino a romper la armonía del de la silueta de París. Aquí están los edificios nuevos. Esto se le llama el centro de negocios. O el business center en Madrid. Y este es el palacio de las comunicaciones en la plaza de las Cibeles. Este sitio, que en un tiempo fue Palacio de Correos, es digamos el centro, el corazón de donde parte toda la geografía de Madrid. Y aunque el centro oficial es la puerta del sol, mucha gente considera la plaza de las Cibeles o algunos la puerta del Calac, que está muy cerca, como el verdadero centro, o por lo menos el centro espiritual de Madrid. Aquí está la gran vía. Esta avenida, que antes se llamaba, yo todavía me tocó cuando era la avenida de José Antonio. Y yo me imagino que a algunos de ustedes también les tocó aquella época, que era en los tiempos de Franco. Después retomó el antiguo nombre que tenía, que es la Gran Vía, y que sigue siendo una vialidad. Aquí la vemos con muy poca gente. No sé qué día de la semana y a qué hora está tomada esta fotografía, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde, empiezan las hordas de gente a invadir esta calle. Y se pasean de un lado al otro, van visitando bares. Vamos, es uno de los ejes de la vida nocturna de Madrid. Que es una vida nocturna que no necesariamente necesite de shows. Mucha gente, su vida nocturna en Madrid es caminar por las calles, sentarse en un bar, tomar la copa, platicar con los amigos y disfrutar hasta altas horas de la noche o de la madrugada. Otro de estos centros se ha convertido en la plaza mayor, que ha ido adquiriendo cada vez más relieve en los trasnochadores. Madrid podemos considerarla la ciudad más vital de toda Europa. No hay otra ciudad en toda Europa que tenga esa intensidad de vida que tiene Madrid. El carácter del madrileño es muy explosivo, muy ruidoso, sin ser el cascabel que es el sevillano. En Sevilla es la alegría andaluza, en Madrid es la alegría castellana, que es más contenida y sin embargo se desborda en las noches caminando por las calles. Y hablábamos de la alegría que tiene esta avenida. Esto es uno de los excavaciones del antiguo, del más antiguo Madrid, que era todavía la parte de lo que era la fortaleza árabe. Madrid, su origen y la palabra Madrid se cree que se deriva del árabe Majerit. Ahora, Madrid no fue capital de España, sino hasta 1561. Esta es la iglesia de San Nicolás. Se cree que es la iglesia más antigua de Madrid. Hay otras que le disputan, pero comprobado parece ser que esta iglesia, que tiene influencia mudéjar en la torre, es la más antigua, y es la iglesia de los italianos. Incluso aquí hay misas cada semana en italiano. En honor de Nicola, San Nicola de Bari, que en realidad Nicola de Bari no era italiano, era ruso. Pero era turco. Él era originario de la ciudad de Mira, en la costa mediterránea de Turquía. Aquí tenemos a Felipe II entrando a Madrid en el año de 1561, cuando se traslada la capital de Toledo a Madrid. Y aquí empieza la historia de Madrid como una ciudad de proyección internacional. Decía un ensayista, José Ortega y Gasset, que esa era la vocación de Castilla. Castilla le da una proyección universal a España. Y bueno, él en una forma a veces un poco despectiva, dice que el resto de España es provinciana. Está demasiado inmersa en sus particularismos. Sí, los catalanes son catalanes acérrimos, igual que los vascos, igual que los andaluces, los gallegos, etc. Lo cual no es de todo cierto. En general España tuvo una vocación internacionalista y fue uno de los pioneros en el movimiento del descubrimiento y de la navegación por los diferentes mares de la Tierra. No podemos negar a los españoles el hecho de haber sido los colonizadores de la mayor parte de América y las naves españolas llegaron hasta Indonesia. Fueron a los españoles las primeras en la historia de la humanidad que dieron la vuelta al mundo encabezadas por Fernando Magallanes que él operaba bajo la, vemos, él actuaba bajo la tutela de España. El patrocinio español fue el que impulsó a Fernando Magallanes a dar esa vuelta al mundo. Y aquí es una imagen de Carlos III haciendo una entrada triunfal a Madrid. Ya cuando Madrid era capital ya habían pasado por lo menos dos siglos desde que Felipe II trasladara la capital de Toledo a esta ciudad. Y esta es la calle de Alcalá. Más o menos en el mil, principios del mil ochocientos. Acá está la puerta de Alcalá, la avenida, todos los edificios, muchos de ellos ya no existen. Y este es un cuadro de Francisco Goya haciendo reminiscencia de esa terrible, del terrible fusilamiento de los insurgentes españoles que se levantaron en contra de Francia cuando la invasión napoleónica. Este se llama el 3 de mayo. Hay dos cuadros, el 2 de mayo y el 3 de mayo, pintados por Goya, que conmemoran este, pues este crimen que se cometió contra los patriotas que quisieron defender la independencia de España. Aquí tenemos al fondo, esta es la iglesia o la basílica de la Almudena. Y este es el Palacio Real o Palacio de Oriente. Esta fue residencia de los reyes. En la actualidad, los reyes viven en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de Madrid. Y esto está en la Plaza de España. Ese es impresionante. Este es el templo de Debod. Este es un templo, como pueden ver, es un templo egipcio. Uno se pregunta, ¿qué hace un templo egipcio en la Plaza de España? Fue regalo de Egipto a España por el apoyo que dio España para la construcción de la presa de Aswan y especialmente para la salvación de los templos de Abu Simbel. Imagínense, les ayudaron y ellos les regalaron un templo que tiene poquito más de dos mil años. No es de los más antiguos, no es de los templos del Reino Medio o del Reino Antiguo, por supuesto que no. Este es ya de la época tolemaica. Es decir, poco antes de Cristo, fue Ptolomeo IV el que construyó este templo y más o menos estamos hablando de poco antes de que naciera Cleopatra, quizá unos 100 años antes de Cleopatra. Y es un templo ya de la última etapa de Egipto. Sin embargo, es impresionante esta generosidad con que pagó el gobierno de Egipto a España por su apoyo. Aquí tenemos este templo en invierno que siempre resulta, sobre todo cuando vemos estas columnas que son típicamente egipcias, y lo vemos rodeado de nieve. Esto es en invierno. Y es así como muy desconcertante, porque estamos acostumbrados a ver los monumentos egipcios rodeados de desierto, abrumados por el sol y el calor y palmeras, pero jamás con hielo. Bueno, este es uno de los templos o quizá el templo más importante del arte español, que es el Museo del Prado. No vamos a hacer la visita ahora, porque lo vamos a guardar para otra próxima sesión, pero sí les quería mostrar este, el Palacio del Prado o el Museo del Prado. y la entrada allí tenemos una escultura que representa a Diego Velázquez. A juicio de muchos, me incluyo, es el más grande pintor que ha dado España y es uno de los grandes, grandes, grandes pintores de Europa y del mundo. Cuando estudiamos sus cuadros, siempre nos dejan pasmados. En la próxima sesión vamos a ver algunos que ya los hemos visto en otras ocasiones, pero los vamos a volver a ver. Aquí estamos en la Plaza de España. La Plaza de España, aquí está el edificio de España, que antes era el Hotel Plaza y este es la Torre Madrid. Y este es el Monumento Cervantes. Al pie del Monumento Cervantes encontramos a Don Quijote y Sancho Panza. Esta pareja que inmortalizó Miguel de Cervantes y que es un símbolo de España y un símbolo de los ideales nobles en el ser humano. La estación de Atocha es una de las estaciones de tren quizá la más importante de Madrid y ese es su original edificio todavía en funciones estación de trenes. Las cibeles que pues tenemos aquí en México una réplica en la colonia condesa. Bueno, estas cibeles es una deidad de la agricultura y de la fecundidad que tiene orígenes celtas ahora esta es una creación moderna bueno, no moderna pero bastante más reciente no es una obra celta aquí pueden ver uno de los leones que escoltan que son como los guardias del palacio consistorial Este monumento se llama la Dama de Manzanares o la Dama del Manzanares es una escultura de Manolo Valdés un escultor obviamente muy vanguardista y un escultor está en el parque del Manzanares a la orilla del río Manzanares España ha sido un aportador importantísimo en todo lo que es el arte moderno el arte contemporáneo debe tanto a los pintores españoles empezando con que uno de sus más grandes precursores quizá ya no sea tanto un precursor sino uno de sus grandes pilares sea Pablo Picasso pero como él hay muchos que han descoyado en muchas áreas del arte abstracto pintura escultura habíamos hablado cuando mencionamos cuando estábamos en Cataluña de los grandes catalanes como son Dalí quien a veces es menospreciado porque se le considera demasiado comercial Dalí hacía sus pinturas siempre con un afán de impresionar de perturbar no era del todo espontáneo ni honesto en ese sentido sin embargo no podemos negar el genio impresionante para para pintar que tenía bueno a veces se le ocurrían cosas verdaderamente descarelladas otro de los grandes genios catalanes pues es Quichard y Joan Miró y bueno Anthony Tapies este es el palacio de cristal en el parque del retiro este era un palacio de exposiciones que se quedó para diferentes actividades a veces aquí se llevan a cabo eventos como bailes conferencias exposiciones es un palacio para usos múltiples en el parque más importante no por su extensión porque la casa de campo es más grande que el retiro pero el retiro está en el centro en el corazón de madrid y por eso es así como el pulmón más importante de la ciudad y aquí podemos ver esto ya es desde la casa del campo aquí está la torre madrid el hotel el hotel el edificio de España de este río decía Francisco de Quevedo un poco burlonamente que era típico en él Francisco de Quevedo era un poeta inmenso un poeta gigantesco del barroco español pero hay que reconocer que podía ser de lo más cáustico de lo más burlón y a veces decía cosas que cortaban como un bisturi era verdaderamente peligroso este hombre además era muy buen espadachín bueno Francisco de Quevedo que era madrileño él no estaba criticando la ciudad de otros sino su propia ciudad decía de este río que era un arroyo que aspiraba ser un río entonces evidentemente no existían estos puentes y no estaba arbolado en sus márgenes y aquí al fondo podemos ver el palacio real la almohadena la iglesia de la almohadena o la basílica de la almohadena y este es la plaza mayor cuando se construyó la plaza mayor bueno aquí estaba lo que era el ayuntamiento y la plaza tenía como objeto ser un sitio un mercado un mercado central pero poco a poco se le fue dando otros usos dejó de ser mercado y se convirtió en una plaza que les puedo decir de usos múltiples aquí había toros como podemos ver en esta fotografía había desfiles había eventos musicales había festivales de todo y aquí podemos apreciar en estas gradas la gente que estaba viendo el espectáculo que se desarrollaba en la plaza mayor esta es la plaza mayor la estatua ecuestra de Felipe III el ayuntamiento en la actualidad y dependiendo el día muchas partes de esta plaza se inundan con mesas aquí podemos ver que ya está más poblada con mesas de las tapas de las taperías que hay en las orillas de la plaza mayor es un sitio de reunión y de paseo tanto para madrileños como para viajeros y algo que yo siempre les recomiendo si quieren comer bien pero no gastarse mucho porque en Madrid hay excelentes restaurantes magníficos lugares pero ya no es el Madrid que al menos yo tuve el privilegio de conocer que era una de las ciudades más baratas de Europa se podía comer con muy poco ahora ya no y si quieren ahorrar pueden irse a comer unas tapas o a cenar con un vino en la plaza mayor ahí van estar en el corazón de esta ciudad palpitando con todo el conjunto de de la población local otra otra actividad que se llevaba a cabo en la plaza la plaza mayor eran los autos de fe esta pintura es una representa un auto de fe el auto de fe era una confesión durante la inquisición vamos los condenados por brujería o por haber cometido cualquier acto de herejía eran llevados a la plaza y aquí ellos abjuraban de lo que habían dicho y se volvían a adherir a la iglesia católica no todos lograron ser perdonados algunos fueron condenados y quemados en la hoguera pero muchos la mayoría si lograron en ese acto de arrepentimiento haciendo el auto de fe frente a toda la población para que quedara testimonio del arrepentimiento por haber cometido actos que muchas veces ni siquiera habían cometido ni habían veificado a los demonios ni habían hecho actos de brujería que eran las clásicas acusaciones que les hacían a estos hombres o mujeres muchas veces sólo con el afán de apropiarse de sus riquezas de sus mundanas posesiones los acusaban de herejía y les hacían acusaciones increíblemente a veces hasta ridículas que escupían a los crucifijos obviamente que adoraban al diablo a behemoth o a otros demonios a el cebu en fin este es Felipe III es la estatua ecuestre que se encuentra en el centro de la Plaza Mayor el arco de cuchilleros es el acceso de las calles de la parte antigua del casco viejo de Madrid hacia la Plaza Mayor y en este arco de cuchilleros hay todavía taperías donde se puede ir a comer aquí podemos ver todos estos sitios donde se venden tapas aquí están las cuevas de Luis Candelas que es otro de los restaurantes de las taperías tradicionales de esta zona y este que es el restaurante más antiguo del mundo el sobrino del botín o el sobrino de botín en la calle de cuchilleros número 17 el sobrino de botín en unos años no recuerdo exactamente pero ya falta poco para que cumpla 300 años y se dice que en toda su existencia desde que fue fundado nunca ha apagado el horno me imagino que tienen más de un horno para poderlo limpiar pero esa es una de las ostentaciones del sobrino de botín aquí estamos en el interior se puede venir a comer o a cenar la comida es buena ellos tienen que mantener su prestigio por ejemplo el cochinillo vean nada más que delicia estas costillas de lechón con papas servidas en la cazuela y aquí podemos ver el palacio real el palacio real de madrid es uno de los palacios más grandes de toda europa superado en dimensiones por supuesto por versalles y quizá por el palacio de windsor pero es inmenso este palacio fue de estas obras que representaron uno de los derroches absurdos de los antiguos borbones les comentaba antes en la actualidad los borbones ya no viven aquí este monumental palacio es una un museo un museo donde puede ver los lujos de antaño y a veces en determinadas ceremonias o eventos muy especiales por ejemplo cuando hay invitados que vienen de otros países cualquier evento así muy oficial muy notable entonces se utiliza el comedor o algunas de las alas y bueno este es el el salón de armas que es un museo de armaduras que uno de los museos que tiene el palacio real esta es la escalera principal si podemos ver las escaleras de acceso al palacio este este es la alcoba o el cuarto de porcelana o gabinete de porcelana es estas obras ultra barrocas y vean este el el comedor principal o el comedor de gala es inmenso esto ha de tener capacidad para cien comensales ignoro no nunca lo he contado pero el salón del trono el palacio real ocasionalmente se usa cuando hay algún evento muy muy especial en realidad esto ya es una pieza de museo y los actuales reyes evitan la ostentación de utilizar esta sala del trono porque ya no es y en la actualidad no es tan bien visto este es Salomé con la cabeza de San Juan Bautista esta se encuentra es una de las pinturas que se encuentran en el Palacio Real hay una galería las obras más importantes algunas las han trasladado obviamente al Museo del Prado otras se han quedado aquí como es esta que es de Caravaggio Miguel Ángel de Caravaggio del que se decía que iluminación era iluminaba las caras y los cuerpos con una luz de cárcel con fondos oscuros muy contrastado a los perfiles una de las piezas más valiosas de el Palacio Real increíble es este violín es un violín un auténtico violín Stradivarius confeccionado por aquel gran artesano que Antonis Stradivarius Antonis Tadribai uno de estos violines en la actualidad los precios ya este fluctúan entre los 10 y 20 millones de dólares impresionante yo recuerdo cuando Toby era niño me hablaban de que se había vendido en X subasta un Stradivarius en un millón de dólares pero los precios se han disparado la mayor parte de estos violines incluso cuando son propiedad de los museos no están tanto en la exhibición sino son prestados a los grandes intérpretes por eso hay muchos intérpretes en la actualidad bueno no muchos algunos de los grandes 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 intérpretes que tienen en su poder un Stradivarius o un Amati o un Guarnarius y que ellos usan para los conciertos y mientras están vigentes vamos en el momento que uno de estos violinistas ya empieza a envejecer el violín es trasladado es prestado a otro violinista muy destacado tiene que ser un verdadero genio pero que empieza esta es la puerta del sol esta plaza se le llama la puerta del sol hay gente que burlonamente le llaman la plaza de tío Pepe y esta estatua es de Carlos tercero esta estatua ecuestre la plaza la plaza del sol es como les decía anteriormente es donde se empiezan a medir las distancias de las carreteras hacia toda España aquí lo tienen es una placa que dice origen de las carreteras radiales aquí está el centro de Madrid el centro de España porque Madrid es el centro de España y es el kilómetro cero como aquí en México es el palacio de correos allá es la puerta la puerta del sol bueno este que le llaman y les comentaba que también se le llama la plaza de tío Pepe por este letrero ostentoso y dicen tío Pepe el sol de Andalucía embotellado es es un jerez seco honestamente les digo es una delicia y tomarlo sin hielo sin ninguna combinación únicamente el jerez acompañado de algunas tapas algunos mejillones bueno esta es la estatua de Carlos tercero en la plaza perdón en la plaza de la puerta del sol y este es el palacio el actual palacio de correos que está en la puerta del sol y este es uno de los monumentos más queridos por los madrileños también erigido por Carlos tercero de quien se dice que fue el mejor alcalde que ha tenido Madrid es la puerta de Alcalá es un sitio donde se llevan acabositas y que todo mundo da como referencia aquí tenemos la vista de noche aquí dice rey Carlos tercero en el año de mil ochocientos setenta y ocho este es uno de los grandes restaurantes de Madrid se llama el congue perdón cogne es una de las de los restaurantes que han sido condecorados con dos estrellas de la Gia Michelin pero nada más vean esta bodega además de la cantidad de vinos el orden en que los tienen lo bien trazada que está es monumental esta bodega si comen ahí en el coñe les pueden conceder la visita a la bodega una visita rápida y esta es la vitrina de quesos de este restaurante es impresionante esto pocas vistas hay tan poéticas como esta pero es terrible verla porque quisiera uno probarlos todos este grupo de chefs y de cocineros y no me van a creer pero es el equipo de de la cocina y de meseros de el corral de la morería el corral de la morería se destacó a lo largo de muchos años a mí me tocó ver ahí un show flamenco en el que actuaba todavía Lucero Tena que era una mexicana que era la estrella del corral de la morería y ahí han estado muchos de los grandes representantes del baile flamenco y en un tiempo fue básicamente un restaurante porque se podía cenar ahí era turístico hasta que decidieron darle una una dignidad no sólo como sitio de baile flamenco sino como restaurante en la actualidad goza de una estrella Michelin lo cual es extraordinario un restaurante con una estrella es extraordinaria la cocina y ahora se aprecian y cuidan esa estrella con un celo porque esto les ha dado un prestigio y tienen chefs y los capitanes etc sumamente entrenados sumamente profesionales entonces es una garantía para ver un buen show y para tener una muy buena cena les repito el corral de la morería quizá algunos de ustedes tuvieron la oportunidad en algún viaje de visitar ese sitio el show era muy bueno pero hubo una época en que básicamente era show nunca nunca se me va a olvidar estando ahí llegó un eran como tres parejas americanos y mientras estaban cantando y todo ellos estaban platicando y contaban chistes entre ellos y se morían de risa interrumpiendo el show y llegó un momento en que verdaderamente yo estaba indignado y les pedí que por favor se callaran uno de ellos se indignó como me atrevía yo a decirle un hispanohablante ellos no sabían si era mexicano o español o argentino o lo que fuera pero se indignó y ya quería salir a golpearse conmigo y lo increíble fue que los meseros en ese momento como que me apoyaron y le dijeron uno de ellos se acercó por favor tranquilo cálmese o si no nos veremos en la necesidad en la obligación de llamar a la policía el tipo se tranquilizó pero esa imprudencia de algunos turistas que no respetan los shows que van a ver bueno aquí estamos ya en los museos los grandes museos de madrid miren madrid en la actualidad cuentan por lo menos con tres grandes museos más tienen más museos importantes el otro día una de nuestras compañeras aquí en una charla me habló del museo de sorolla de joaquín sorolla y confieso yo lo desconocía y se me hace importantísimo pero aquí tenemos el museo de Thyssen Bornemise este está patrocinado y controlado por creo que es un conde el conde de Thyssen Bornemise y él personalmente vigila que la calidad de las obras que se expongan aquí sean de lo más selecto y bueno tiene piezas fabulosas de todo un poco este es del tríptico de la anunciación de de Jean Van Eyck de Holbein de Hans Holbein el retrato de Enrique VIII Holbein era sumamente cuidadoso era realista y trataba de ser lo más fiel a su modelo y si juzgamos por este cuadro podemos ver en este hombre un un hombre desagradable voluntarioso intransigente cruel sería muy interesante un experimento Freud en una ocasión hizo un libro con ensayos sobre las sobre algunas obras de arte entre ellas él analizaba psicoanalizaba entrecomillados el Moisés de Miguel Ángel que diría Freud analizando este retrato de Enrique VIII y este es Jesús entre los doctores de Durero y Durero yo creo que ha sido el pintor alemán más extraordinario que tuvo el renacimiento y este es este es un retrato de ¿cómo se llama? es de Guirrandayo Domenico Guirrandayo y y este es la anunciación de el Greco todo esto son pinturas del Thyssen Bornemis y este es el retrato de un joven este es Santa Catalina de Alejandría pintada por Caravaggio Miguel Ángel de Caravaggio a Caravaggio le criticaban además de su luz de cárcel le criticaban también que sus modelos él no idealizaba cuando le pidieron pintar un Cristo él buscó como modelo un carpintero y bueno esto causó indignación como se atrevía y siempre le criticaron ese brutal realismo en escoger sus modelos y este es el retrato de una dama joven de Rubens y y este es de Cezanne el nombre de esta pintura es retrato de un campesino aquí ya podemos ver los albores del cubismo Cezanne ya no es impresionista este manejo de las de los pinceles del brochazo ya no es atrapando luces ella busca otra cosa la esencia geométrica que se esconde en las figuras que después evoluciona en Picasso y en Braque con el cubismo pero casi podremos afirmar que el primer cubista o el precursor más importante del cubismo fue Cezanne creo que este todo mundo lo reconoce es un campo en Aubert de Vincent Van Gogh como siempre tenemos estos árboles con follajes atormentados estos cielos y esta es una de sus últimas pinturas y esta es de Kirchner un pintor alemán y este es Buscona en la calle Buscona vestida de rojo en la calle Kirchner es uno de los representantes de lo que se le llama el expresionismo alemán ya podemos ver que sus cuadros no pretenden imitar la realidad ni mucho menos sino simplemente expresan algo una angustia y siempre Kirchner tiene esto y este es el hombre que fuma de Juan Gris este es el atrio del museo Thyssen Bornemise aquí al fondo hay una pintura de Tintoretto y pasamos al Reina Sofía el Prado lo vamos a ver el jueves el Reina Sofía es el museo de arte contemporáneo vean nada más la biblioteca la sala de lectura de un museo es muy impresionante y es algo que debemos reconocerle a los españoles su amor a la cultura su amor a las bellas artes sobre todo a la pintura esta es otra pintura de Juan Gris en el Reina Sofía y este se llama la botella de anís este es un pájaro de Juan miró una escultura y estos son brochazos de Roy Liechtenstein y bueno esta es quizá la obra más importante más famosa que existe en el Reina Sofía que ya la hemos visto en otras ocasiones se les vuelvo a mostrar porque esta obra se puede ver una y otra vez y cada vez que la vemos vamos descubriendo nuevos detalles nos va diciendo esta pintura cosas que no habíamos escuchado pero siempre nos hablan de ese instante atroz en que una ciudad una ciudad inocente fue brutalmente bombardeada en los inicios de la guerra civil y ese también de Juan Gris es la ventana abierta esta pintura se llama Un Mundo y está realizada por Ángeles Santos esta obviamente es de Salvador Dalí y su nombre lo complementa en esta en este afán de impresionar de escandalizar que tenía Salvador Dalí se llama El Gran Masturbador y esta pintura es una belleza es la ¿qué les puedo decir? era una aristócrata que era Sonia de Clamery y está pintada por Hermenegildo por Hermenegildo Anglave y bueno con esto terminamos nuestro recorrido por Madrid no lo hemos terminado todavía nos falta ver bueno parte del Museo del Prado nos falta ver los paseos que se pueden realizar desde Madrid que es al Valle de los Caídos y al Escorial y finalmente hablaremos del legado cultural de España que es inmenso muchas gracias les deseo buena tarde gracias de la luna de la de la luna luna y la de la luna la